Muy buenos días mis públicos queridos de YouTube y todas las redes sociales. Muchas bendiciones para todos. Vamos a dar gracias a Dios por permitirnos estar frente a esta cámara en esta bella mañana. Y vamos a estar con el contenido en manos de Dios, al igual que todos los demás. Recuerda suscribirte a mi canal y tu como Melvin Patriarca. Y en Instagram, arroba Melvin Patriarca con cada kilómetro al final. Y en TikTok y Facebook, Melvin Patriarca. Este pequeño contenido es para soltarle a todos los seres humanos del mundo. Donde quieras que hay tormenta o catástrofe. Catástrofe como dicen. Como aquí que hay una tormenta. Está la tormenta Franklin. Cuando habla de la tormenta Franklin me acuerdo el panamío que va a ver. O que le llaman Franklin le dicen de yuca. Para soltarle que se queden tranquilos en su casa. Lo que está en los lugares que no son de inundaciones. Y lo que está en los lugares que se inundan. Por favor, llévense de las autoridades. De la Fuerza Armada, de la Policía, de la Defensa Civil, de los bomberos. Si están en los lugares que se inundan. Y hay refugios disponibles. Diríjanse con las autoridades hacia los refugios. Por favor. No queremos víctimas por ninguna causa, motivo. No queremos consecuencias ninguna. Ya que la ciudad de San Quinto va ahora mismo. Está siendo afectada por una explosión que hubo. No queremos más bajas. Por favor. Melvin, el patriarca, humildemente y muy solemnemente. Le está pidiendo a República Dominicana. Que aquí está la tormenta Franklin ahora mismo. Que se queden tranquilos todos. Traten de buscar un lugar seguro. Pero ustedes se sientan seguros. Si ustedes tienen una casa que está en un desrique, salgan de esa casa. Si viven a la orilla del río o de cualquier riviera, salgan. Entendemos que es muy doloroso dejarlo a Juárez. O sea, lo traten, lo inmueble. Dejalo botar. Porque hay muchos delincuentes o despercibidos que aprovechan el momento para entrar a sustraerle o a robarle su pertenencia. Pero vamos a recordar que la vida es una sola. Y lo material se consigue nuevamente. Es preferible perder un televisor, un radio, una cama, unos muebles. Y no perder la vida. Así que vamos a estar orándole a Dios. Vamos a orarle a Dios para que esta tormenta mengue, que calme. Y que Dios la aleje y la devanezca en lo más profundo del mal. Que no coja para ningún otro lado. Eso es lo único que tengo que decirle hasta ahora. No hay luz aquí. Si ha caído lluvia, ya ustedes saben, por un montón. Así, le voy a pedir un favor también. Algunos seguidores, ojéguen, por favor. Trátenme más suave. Yo soy un ser humano. Yo soy de carne y hueso. Siento y parezco. Que veo que algunos me quieren decir a veces, palabras de compuesta. Mi estilo, no decir palabras de compuesta. Cuando yo estaba en el mundo del tigreaje, yo no decía palabras de compuesta a nadie. Quizás rara vez una, porque no soy tampoco un santo. Rara vez la decía, pero lo mío era si te voy a pelear, pelear. Si no te voy a pelear, lo dejaba así. Entonces, pasen muy felices todo el día. Que Dios los bendiga. Y la juventud también, acompañen a sus familiares. Quédense tranquilos ahí. Llévense de sus padres a sus madres. Los que lo tengan vivos o vivas. Vamos a darle gracias a Dios. Y los que no lo tienen, el gran poder de Dios lo va a cubrir, al igual que a todo el mundo, con su manto. Así que, ya ustedes saben, la juventud, no delincan. No se lleven que está lloviendo. Para ustedes agarrar los que están en malos pasos, malos coros, y llevarle su cosita a la gente que están dejando su casita o su ranchito. Oyeron, ustedes saben que hay mucha gente que es posible que lleguen para la escuela, para los refugios, y no pueden llevar todo. Se llevan lo más importante siempre, porque es así. Así, la juventud que estén vagabundeando por ahí, algunos, no todos, hay muchos jóvenes serios también. Eh, mejor protejanle. Mira, en mi casa, en mi casa no se moja, en mi casa está allá arriba en alto. Ven, va a guardar ese televisor, ven, va a guardar, en caso de que puedan. Si usted no tiene la autoridad o la autorización, hable con sus padres. Mami, papi, por favor, vamos a guardar esa cama, esa doña, que se la van a robar. Ya ustedes saben, pasen felices todo el día. Muchas bendiciones y saludos. Recuerden apoyarme en mi canal como Melvi del Patriarca en YouTube. Y en Instagram, arroba Melvi del Patriarca. No es momento ahora mismo de estar saludando, sino todo un mensaje para que todo el mundo reflexione y para que las personas se lleven de las autoridades. Si les dicen, les dicen, desalojen, salgan, salgan. Que no queremos noticias malas, más de las que hemos tenido en estos días, como la que tuvimos en la sociedad de San Cristóbal. Que Dios bendiga a la República Dominicana y el mundo. Bendiciones.